¿Recordáis cuando teníais 6, 7 años la pregunta que más escuchabais y que hoy seguimos preguntando a nuestros pequeños, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo solía responder que quería ser payasa y a la gente le parecía bastante divertido, les entretenía. Luego llegas a los 11, 12, 13 años y la pregunta cambia, te dicen Virginia, ¿qué quieres estudiar? Letras, ciencias, no tenía ni la más remota idea que quería hacer, todavía no tengo ni la más remota idea que quiero o qué respondería a esa pregunta y ahora mismo afortunadamente estoy mucho más a gusto con no tener respuesta y ojalá hubiera tenido una herramienta para estar mucho más cómoda con no tener respuesta a esa pregunta. Llegan los 16, 17 años, empiezas la universidad, te gradúas y todas las preguntas, ¿qué voy a hacer luego? ¿qué trabajo voy a encontrar? ¿Encuentras un trabajo? Empiezas a subir puestos y de repente a los 30, 40 años te ves en tu casa un domingo por la tarde aburrido, aburrida y dices, con lo que me gusta cocinar y si hubiera sido cocinero o cocinera o consultor o consultora, pero dices, no, no, no me voy a montar películas que ya es demasiado tarde para cambiar. Y de esto, amigos, va el currículum honesto de estas preguntas que te preguntan a lo largo de toda tu vida y que de alguna manera no solemos responder tan honestamente como deberíamos y más respondemos como queremos responder o como querríamos responder. Y en pocas palabras, el currículum honesto va de una pregunta que parece quizás más sencilla de lo que realmente es. Así que sin más, me gustaría que preguntarais a la persona que está a vuestro lado, os doy un minuto, preferiblemente a quien no conozcáis, y preguntéis, ¿y tú quién eres? Vais a responder en 30 segundos, 30, 40 segundos y luego preguntaréis la misma respuesta a vuestro compañero o compañera. Adelante. Gracias. 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 Levantad la mano si habéis terminado. Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando. Muchas gracias. Me decían por adelante que ya estáis tratando otros temas. Veamos, bueno. Pues ahora me toca a mí. Si uno de vosotros en el descanso viniera y me preguntara, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Seguramente diría, me llamo Virginia, vengo de Madrid, soy directora de innovación en Acte, que es una empresa donde trabajamos en países en conflicto y en posconflicto. Diría que estoy trabajando en Somalia, en Irak, en Túnez, en Líbano. Diría también que como proyecto secundario estoy creando un estudio de comunicación visual y arte, que estudié ingeniería medioambiental y relaciones internacionales en Londres con un año fuera en Shanghái. La tesis la pasé en Malawi trabajando con industrias agrícolas en el país y también que me encanta hablar idiomas, hablar en general. Y que hablo cinco y estoy aprendiendo árabe. Todo está muy bien. Pero falla algo. ¿Qué falla? Falla para empezar que confundimos muy a menudo la pregunta quién eres con la pregunta qué haces. ¿Y por qué? Porque muchas veces es lo que se espera de ti, responder qué haces. Pocas veces se espera que digas, veremos quién soy más adelante. Pero pocas veces se espera de uno que se conteste no de manera más estructurada y más emocional. ¿Cierto? Yo diría, al menos yo, que yo no me he presentado de manera honesta. Me he presentado como creo que me debería presentar. Creo que a menudo construimos versiones perfectas de quienes pretendemos ser. No es ficticio, todo lo que decimos es verdad, pero ¿por qué sacamos a reducir algunas y escondemos otras? Y pongo perfecta entre comillas, porque la definición de perfecta cambia, ¿no? Es una presentación perfecta para LinkedIn, estaremos de acuerdo. También para estar hablando en este escenario, en el app. Pero también creamos versiones perfectas de cómo el perfil de Instagram tendría que ser, cómo nuestro tablón de Facebook debería ser, y más y más con tantas aplicaciones digitales y redes sociales. Muchos os preguntaréis, pero esto siempre ha existido, siempre, ¿no? El querer sacar a reducir la parte de princesa o de reina que tenemos. Y es verdad, esto no es nada nuevo. Pero, a día de hoy, este problema es mucho más crítico que nunca. Y para explicar por qué, os voy a traer a Jean-Jacques Rousseau, uno de los fundadores de la filosofía política. Y ya por el siglo XVIII, diferencio entre el amor propio y el amor de soi. El amour propio, o amor propio, según Rousseau, postula que el autoestima de cada uno depende de la energía y de los comentarios que recibes de la gente que te rodea. ¿Cómo te comparas con la gente a tu alrededor? Mientras que el amour de soi, o el amor al ser, o a sí mismo, no depende de la opinión de los otros. Además, según Rousseau, decía que el amour de soi es el sentimiento más natural que tenemos hacia la autoestima y más primitivo. Mientras que el amour propio es, si no, una construcción social que vino con la primera aparición de la sociedad. ¿Y por qué con la primera aparición de la sociedad? Pues porque cuando los primeros humanos empezaron a juntar en grupos, en colectivos, empezamos consecuentemente a desarrollar la capacidad de compararnos con los que están a nuestro alrededor. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo quería tener una cabra más que el vecino, porque así mis hijos podían tener más oportunidades. Quería tener más tierras que el vecino, un coche más grande, una casa más grande, un perfil de Instagram más atractivo. Y algo ha cambiado en la era digital que no teníamos antes. Antes, para tener una casa más grande, teníamos que tener el capital para poder comprarla. Ahora, si yo quiero ser el presidente de Zimbabue, me lo puedo inventar. Si quiero ser más alta, más delgada, pongo más filtros a Instagram. Y yo no nací con un smartphone en la mano, pero la generación que vino después de mí, sí. Y entonces han crecido y están creciendo y van a seguir creciendo en una era donde inventarte quién eres es posible. Y no digo que eso sea malo en algunas circunstancias. Sin embargo, en otras, sí que es muy importante volver a tus raíces y no perder, no el norte, sino tu norte. Así que la pregunta de quién eres, al menos yo, pienso que respondemos no como realmente somos, sino por lo que vemos a nuestro alrededor. Con esto en mente, quise hacer la pregunta, ¿cómo podemos fomentar a que los jóvenes de hoy en día respondan a la pregunta, quién eres, de manera más franca, para así alimentar a su amor a sí mismo? Y todo empezó hace poco más de un año. Estaba sentada en mi sofá en Boston cuando trabajaba allá y me llama un amigo, recibo una llamada de un amigo que me quería invitar a una charla en Kuala Lumpur, en Malasia. Me llama y me dice, Virginia, ¿tú hablas chino perfectamente? Y dije, no, para nada, ¿por qué? Y me dice, no, porque lo pones en tu LinkedIn y va a mandar tu biografía a los organizadores del evento. Y dije, ah, no, no, pero eso es porque hace dos años me saqué un diploma de nivel avanzado en chino, que dice que tengo chino, estudié un montón, ya no me acuerdo de la mitad, pero obviamente no lo voy a tener ahí para que se pudra, no lo voy a poner en mi LinkedIn. Y me dijo, ah, vale, vale, entiendo, entiendo. Pero como a los cinco minutos nos dimos cuenta de que no estaba tan bien que fuera tan obvio inflar algo que ahora mismo no te representa simplemente porque tienes un diploma, un papel que dice que eres así. Y con eso se nos ocurrió una idea. Si dejáramos al lado nuestros logros y si dejáramos al lado nuestros diplomas, etc., ¿cómo sería nuestra biografía? ¿Cómo sería nuestro perfil de LinkedIn, por ejemplo? Y lo llamamos la biografía honesta. La biografía honesta es ahora mismo la primera sección del currículum honesto. Y ahora querría presentarme de nuevo con mi biografía honesta. A Virginia no le gusta nada escribir una biografía de sí misma y es porque probablemente ella cambia a diario. De verdad. Es como si se tirara a un océano completamente nuevo, dependiendo de con quién esté, hablando lo que esté haciendo o donde esté. Hay un millón de versiones de Virginia y ninguna de ellas cabe en unas pocas líneas de texto. Le encantan los niños y las sorpresas, olores nuevos y gente nueva y a menudo es víctima de su propio entusiasmo por la vida. Le apasiona la comunicación y la conexión entre persona y persona y persona y naturaleza. Es por ello que viaja, trabaja muy duro y habla muchos idiomas. A veces, a menudo, siente la necesidad de exagerar su ya admirable currículum porque teme que la gente no la tome lo suficientemente en serio. Pero en el fondo no quiere ser tomada completamente en serio o no le importa lo que piensen. He dicho ya que no le gusta nada escribir biografías. Mi amigo escribió la suya, las compartimos y que ocurrió que la gente empezó a escribir sus propias biografías. Y antes de proseguir a la siguiente sección del currículum honesto, me gustaría compartir con vosotros algunos extractos de las biografías de la gente. Anonimizadas, menos la mía. Ana cree en la magia y hace todo lo posible por apreciar los pequeños milagros que ocurren todos los días. Carlos tiene miedo de que la gente no le vea como un profesional, con el nivel de habilidades y la credibilidad para llevar a un equipo de 15 personas. Sara pretende ser una mujer adulta, fuerte e independiente. Pase lo que pase, puede manejarlo sola. Y aún así, con esa autosuficiencia, se siente adicta a los sitios a los que todavía no ha ido y a las personas a las que todavía no ha conocido. Pablo puede llegar a estar tan sumamente emocionado que mucha gente lo encuentra abrumador y sale corriendo. Y la última, no soy yo la que lo tiene que entender, esto es una adolescente, es cineasta, es pastor de camellos, es siquiera español, no lo sabe ni él. Bueno, pues así empezó el currículum honesto. Estas respuestas eran de gente mayor de 20 y es porque les he pedido permiso para mostrarlas. Lo hemos empezado a hacer con niños y los resultados son sorprendentemente parecidos a los adultos. Ahí lo dejo. Así que las siguientes son las secciones que tiene un currículum honesto, que como hemos dicho, es nuestra iniciativa para que la gente se autoacepte y se autoexplore también y se conozca mejor, como dijo Laura antes. La primera es la biografía honesta que ya hemos visto. La segunda sección se titula ¿De dónde vienes y a dónde vas? La siguiente sección es un currículum de humanos clave que tiene la misma estructura que un currículum tradicional donde pones de fecha a fecha la compañía o la empresa y un poco qué hiciste en esa empresa. Solo que va ambientado a la gente que más te ha moldeado como persona, interpretado como quieras. La última sección son metas que se dividen en metas a corto plazo, metas a largo plazo, metas a plazo largo, a medio plazo, a largo plazo y metas permanentes. Que es un concepto que a mí me interesa mucho porque te invita a pensar quién eres tú, no ahora, no cuando eras pequeño, no cuando seas más mayor, sino quién eres tú siempre. Qué aspectos te identifican y identifican tu manera de ver la vida. Y con todo esto metemos fotos, metemos escritos, metemos citas, metemos dibujos para que sea mucho más visual. Y ahora mismo os quiero enseñar el mío. Como intención tengo inspiraros a que creéis el vuestro y a que lo uséis en clase. La última sección va a ser sobre cómo podéis utilizar esta herramienta con vuestros alumnos en el aula. Va a estar en inglés, voy a traducir a algunas partes. Esto lo he enseñado a unas 20-25 personas antes, así que estoy muy emocionada, un poco nerviosa. Pero ahí va. La primera biografía ya la hemos visto. La segunda parte dice de dónde vienes y a dónde vas. Voy a leer el primer párrafo. Digo, Virginia vivió los primeros 17 años de su vida en una ciudad, en un pueblo, a las afueras de Madrid. Es hija única y pasó mucho tiempo en su infancia preparando teatros para sus abuelos. Le encantaba aprender español, oye, español, inglés, ahora español. Y hace poco, no, después de muy poco la metieron en un colegio español cuando tenía 5 años. Le encantaba escribir poesía y le hubiera gustado ser más atlética. Tuvo la suerte de haber nacido en una familia que la apoyaba y que la animó cuando tenía 17 años a irse a Pekín, un año, a aprender chino. ¿Por qué no? Esa es una foto que tomé en Camerún. Fue un viaje también que marcó un antes y un después en mi vida. Después viene el currículum de humanos clave, donde digo que soy la hija de Carlos y de Gema, desde el día uno hasta el presente. Y digo, mis padres me han moldeado la actitud, me han dado una educación y un hogar, pero lo más importante es que me han enseñado cómo y por qué dar las gracias. Y para mí eso es la esencia de todo. En cambio, yo les he dado mi carácter y mi calor. He intentado y sigo intentándolo todo con ellos y para ellos. Además, añado las parejas que he tenido, que para mí son muy importantes. Es interesante porque en los currículums claves mucha gente añade sus mentores, sus profesores. Y también he añadido mis mejores amigos pasados, quizás futuros y presentes. Con una frase que describe quién me han aportado y qué espero haberles aportado a ellos. Y por último tengo las metas. Por ejemplo, a corto plazo tengo, quiero sobresalir a diario. Pero realmente puede ser algo que podemos pensar todos, pero es algo que le he dedicado mucha reflexión y que digo, no cuando me apetece, no cuando me siento inspirada, no cuando he dormido bien. Quiero sobresalir profesionalmente a diario. Quiero llamar a mis amigos y a mi familia regularmente y quiero escucharles muy de cerca, porque estoy mucho tiempo fuera. Quiero comer más sano y quiero hacer más ejercicio. A largo plazo, por ejemplo, digo que quiero descubrir cuál es mi propia versión de una vida equilibrada, sea la que sea. Quiero formar una familia, quiero interactuar con tantas culturas en este mundo como pueda. Quiero subir muchas montañas y quiero enamorarme de muchos lugares y de mucha gente. Más citas, más viajes. Y por último, tengo un texto que le escribí a mi madre que para mí es muy importante. Y con todo esto, quiero abrirme, abrirme a vosotros, abrirme a los amigos con quienes he compartido esto, pero lo más importante es que quiero abrirme a mí misma, a mi capacidad de aprender cómo seguir creciendo en autoestima y en autoconciencia y cómo aprender a quererme más y mejor. ¿Y por qué? Como he dicho antes, a veces nos miramos al espejo y no vemos cómo somos, sino cómo querríamos ser. Y es importante porque queremos aspirar más alto y mejor, pero muchas veces nos confundimos con qué queremos o qué esperamos que la gente espere de nosotros. Y por tanto, es importante que tengamos los lugares y los espacios para poder reflexionar sobre quiénes somos y qué mejor que con niños tanto de primaria como de secundaria en el aula. Todos aquí sabemos bien que como profesores tenemos el deber de proveer a los estudiantes con las herramientas no solo para que reciban conocimientos, sino para que se interesen por las materias, para que aprendan a googlear, por ejemplo, ellos mismos. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicamos en nuestro aula a que los niños se conozcan más y se conozcan entre ellos y respondan a esta pregunta tan francamente como puedan? Ahora mismo hay unos 20 o 30 currículums honestos y hemos hecho diferentes talleres más pequeños en grupo y me encanta escuchar cómo los usa la gente. Hay gente que los ha impreso y los ha pegado al lado del espejo en el baño para cuando se laven los dientes tener sus metas. No solo las metas inmediatas, sino las metas a largo plazo. Otra persona me dijo hace poco que lo había hecho hace seis meses y que no se lo había enseñado a nadie hasta que se enamoró de una chica hace poco y el poder enseñarlo, el poder ser vulnerable con esa persona le hizo sentirse mucho más fuerte para sobrepasar y sobrellevar las dificultades que le estaba viendo a nivel de autoestima en esta relación. Con esto en mente, no solamente queríamos hacer nuestro currículum y la gente haciendo su propio currículum en casa, sino que hemos querido crear una plataforma donde descomponemos las diferentes secciones de este currículum honesto y ayudamos a la gente a que con respuestas cortas a preguntas cortas creen el hilo narrativo de su currículum honesto. Está en desarrollo, tenemos la página disponible y veis que pone abajo en el botón subiros al barco o subiros al movimiento. Si le dais ese botón, simplemente tenéis que poner vuestro nombre o un correo y cuando la plataforma esté habilitada, disponible, os lo notificaremos. Más allá hemos empezado a hacer talleres, como veréis más adelante en la presentación, donde trabajamos con la autoexpresión de los niños y os voy a enseñar herramientas que son bastante fáciles de usar en el aula y bastante divertidas para los chicos. Y así es como sería un ejemplo de una pantalla de esta aplicación. Jorge, que obviamente no ha hecho el currículum en un día, porque es trabajo, que es un comienzo para algo y además lleva tiempo pensar en todas estas preguntas. Pero bueno, Jorge inicia sesión y ve lo siguiente. Hola de nuevo Jorge, sigamos con tu currículum honesto. Has completado casi el 30% y llevas tres días de racha. Vamos. Y veis las siguientes tres preguntas, que serían preguntas ejemplo, donde la longitud de la respuesta no deberá superar los 300 caracteres, que es como un tuit. Y la pregunta es, te escribe uno de los momentos más importantes de tu infancia. ¿Cómo te ha ayudado ese momento a ser quien eres hoy? ¿Qué es lo que más te entusiasma sobre tu futuro? Lo puedes guardar, los cambios, cuando quieras, cuando te hayas cansado. Puedes enviar tus preguntas a tu correo para hacerlo cuando quieras. Y además, en este lado estamos desarrollando lo que viene siendo una barra al lado donde te va explicando y te van dando pistas sobre cómo podrían ser ejemplos y qué cosas tienes que indagar dentro de ti para llegar a esa respuesta. Ahora, antes de entrar en la última parte de mi presentación, me gustaría dedicar unos pocos segundos a pensar en la presentación que habéis dado al principio, a vuestro compañero o compañera. ¿Cómo de honesta ha sido esa presentación? ¿Cómo de vulnerable habéis sido? ¿Os habéis saltado directamente al qué haces en vez del quién eres? Y lo más importante, la pregunta con la que me gustaría que os fuerais a casa es, ¿qué pasaría si reflexionara más sobre quién soy y a partir de ahora contestara de manera más vulnerable a un desconocido o un padre, a una madre, a un amigo, a un vecino? Según, bueno, yo lo que pienso es que Rousseau estaría bastante orgullosa de nuestra generación en la era digital, donde sí que seguimos dándole importancia a lo que piensas tú de ti mismo. Así que yo, como he dicho antes, hago algunos talleres de autoexpresión creativa, que es, como hemos dicho antes, exploración y aceptación. En pocas palabras, yo lo defino como procesos que nos ayudan a expresar quiénes somos, a veces más abstractamente y a veces más tangiblemente, que nos permiten explorar cosas dentro de nosotros, que normalmente no solemos explorar, y cuyo resultado u objetivo no es el resultado final, sino la aceptación. Aceptar sea lo que sea que va saliendo. Y para ello, os voy a dar dos herramientas. La segunda, ya la hemos explorado un poco, el currículum honesto, y la primera es el arte a ciegas, que es muy simple. Donde tardas unos 20-30 minutos en hacer el ejercicio entero. Lo único que necesitas es un folio para cada alumno, unos cuantos colores que ellos escojan, pueden ser rotuladores o pueden ser témperas, y una venda para taparse los ojos. Esta es una de los últimos talleres de arte a ciegas que hice, esto fue en Vermont, en el norte de Estados Unidos, donde me invitaron para hacer este taller con 20-30 empresarios sociales de entre 20 y 30 años, o sea, bastante jóvenes, que están acostumbrados a ir de un lado a otro con un montón de tareas, con un montón de equipos a los que llevar, con un montón de inversores a los que responder, y les invitaron a este sitio en Vermont, en mitad de las montañas, para desconectar y reconectar con su propósito. Muchos de ellos, gente admirable que no han ido a la universidad, fueron a contracorriente de lo que sus padres y su sociedad les pidió, y que ahora mismo quizás necesitaban un poco desconectar de todas las presiones sociales y reconectar con su propósito. Así que es muy simple, les das a cada uno papeles con palabras, las palabras pueden ser, a mí me gusta utilizar mi verdad, mis sueños, mis miedos, mis deseos, y les pedís que quizás no las compartan, yo aquí por ejemplo solo utilice tres, deseos, sueños y miedos, y les pedís que no las compartieran, porque si no se hubiera sabido que todos tenían más o menos las mismas. Y es sencillamente que les doy diez minutos para que con la venda puesta dibujen, aquí les he puesto rollos de papel, que seguramente todos tengáis en la escuela, para que también puedan utilizar el sentido del espacio. pones la música alta y antes de empezar a dibujar, simplemente les doy un pequeño pensamiento, una pequeña instrucción, que es la siguiente. El juicio. Cuando juzgamos cosas, normalmente pensamos que el juicio es algo negativo. Jolín, yo quería haber dibujado un árbol y me ha salido una vaca. O no voy a poder dibujar porque no voy a dibujar nunca tan bien como Laura. Pero quizás el juicio más peligroso es el juicio positivo porque no pensamos tanto en él. Y es cuando vemos que algo nos ha quedado fenomenal, lo queremos compartir con todos. Porque eso significa que ponemos al lado y que rechazamos los otros resultados, las otras creaciones que hemos hecho que también tienen valor. Y más aún cuando haces talleres de autoexpresión creativa. Así que espero que esta persona estuviera dibujando los miedos, porque si no me preocuparía un poco. Aquí más. Y a mí me encanta hacer este ejercicio, pero lo que más me gusta es cuando se quitan la venda. Porque sea lo que sea que hayan dibujado, obviamente cuando usas el sentido del cual te habíamos quitado, que es del cual más dependes en tu día a día, cuando vuelves a mirarlo, automáticamente lo juzgas de alguna manera. Pero está bien, porque siempre es divertido, siempre se ríen y siempre lo aceptan a un nivel a otro. Después les doy tres minutos, sencillamente para que añadan un poco de texto, o un título, o un color. ¿Y por qué hago eso? Porque es importante que no se quede en algo abstracto que hicieron con los ojos cerrados, sino que cuando lo miren, se adueñen de ese proceso. Y el segundo, como hemos dicho, es el currículum honesto. Una cosa que diré sobre este taller es que lo hemos hecho también con adolescentes, y recuerdo haberlo hecho con gente mayor mirando en la sala. Gente mayor. Y al terminar el taller, me vinieron y me dijeron, Virginia, lo que estás haciendo es terapia. Y al principio dije, yo no soy terapeuta, yo no hago terapia, etc. Pero de alguna manera, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que algo así hago. ¿Por qué? Porque entras y sales sintiéndote un poco mejor. No se sabe por qué. Y de alguna manera no es terapia reactiva, ¿no? Cuando algo va mal, cuando siento depresión o algunas otras patologías, vamos a alguien a que nos curen. Sino esto es preventivo. Esto es el poder volver a tus procesos de creación, donde no importaba el resultado, sino el que tú lo has hecho y el que tú has pasado por ese proceso y has creado algo, que para ti tiene algún tipo de valor. Y de vuelta al currículum en esto. Esta plataforma es algo que estamos desarrollando y que nos hemos comprometido a usarla sin ánimo de lucro en escuelas, en colegios, tanto en el extranjero como en España. ¿Y por qué? Porque como he dicho al principio, queremos llevarle esto a las nuevas generaciones, a aquellos que no como yo han nacido con un smartphone en la mano. Y por eso, os pido que si os interesa, que estemos en contacto, que en un mes y medio, dos meses, la aplicación va a estar preparada y que queremos empezar con escuelas. ¿Por qué? Porque así podemos empezar a entender qué funciona y qué no cuando le preguntas a un niño. Quita de medio todo el ruido. ¿Quién eres? Quita de medio todas las preguntas de ciencias o letras, Oxford o Cambridge, y simplemente pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y a ti qué no te gusta? Y terminaré sencillamente diciendo una cosa. No estoy pidiendo o no estamos pensando que el currículum honesto sea algo que se tenga que utilizar siempre. Que tengas que dejar de utilizar tus currículums tradicionales o tu manera de presentarte a la gente, pero sí lo que queremos es que esto también se haga, que también se intente preguntar quién eres y punto. Y la finalidad, ¿cuál es? La finalidad, en pocas palabras, es enseñar a otros o guiar a otros a aprender a que se conozcan, a aprender a que se acepten y a saber quererse más y mejor. Gracias.